Revolución es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás, ni violar principios éticos. Nací ante el triunfo de la revolución, bastantes, bastantes años antes. Y puedo decir las dos etapas, tener una valoración en cuanto a negativo y positivo. La policía sigue poniendo más. Esa gente, esta gente, los inspectores siguen ahí acabando con uno. Los dirigentes se pueden comer carne. Carne, pescado y todo pueden comer, nosotros no. Para mí el concepto de revolución es inviolable. Quisiera saber qué hacen ellos con el concepto de revolución. Todo el mundo está contento. Aquí mi nieto sale a las 12 de la noche y no hay pandilla, no hay criminalidad, no hay delincuencia. Tengo la libertad también de que aquí no hay guerra, aquí no hay nada. La salud pública es gratuita. Pero si tú no le llevas un regalito o tienes una amistad porque él es mi primo, no te atienden como debe ser y te tratan muy despotamente. Cuba es linda, Cuba es bonita. La vida está en constante evolución. Que todo está bien, que somos guerrilleros, que somos Cuba. Esto lo cambiamos nosotros. Dicen que no hay mal que 100 años dure. Al fin y al cabo, soñar es gratis. ca%& ¬m La vida está en constante evolución,財布za com Paif. La vida está en constante evolución. Flány정이 Navidad La vida está en constante evolución, la vida está en constante evolución. irens Sua